... ... ... ... ... Las declaraciones del presidente Rafael Correa y del ministro Gustavo Larrea confirman que sí existió la reunión a la que hace referencia el terrorista Raúl Reyes en los documentos hallados en su computador. El acuerdo que estarían negociando con las FARC según el elemento probatorio conocido sería un acuerdo con fines políticos con decisiones compartidas en el nombramiento de comandantes militares en la zona y para ejercer actividades proselitistas en el Ecuador. Esto no tiene relación con la justificación que ha dado el gobierno ecuatoriano que estaría adelantando acciones humanitarias. Lo que revelan los documentos tiene más bien las características de tráfico de secuestrados con fines políticos. Hemos formado, pero no se ve también los documentos de la corte 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 de la corte. La corte de la corte de la corte de la corte... Nos fuimos. No, una reunión explicativa de lo que está sucediendo. Yo como embajador de Panamá definitivamente lamento todo lo que está ocurriendo en un país bolivariano, países hermanos, y ojalá colaborando todos se pueda volver a una normalidad.